Ayuntamiento de Culiacán, siempre trabajando para dar buenos resultados. Con una inversión total de 1.135.231 pesos, el presidente municipal Sergio Torres dio el banderazo de inicio para la construcción de una cancha de usos múltiples en la comunidad del Tule y la rehabilitación del Jardín de Niños en los vasitos Sindicatura de las Tapias. El alcalde destacó que con estas acciones se busca promover una formación integral en la niñez con infraestructura digna y de calidad, pues a través de la educación y el deporte es la vía más importante para aprovechar de mejor manera las oportunidades en la vida. Es un evento para mí muy noble, muy humanitario, porque sirve para que los niños, para que sus hijos vengan y reciban su instrucción preescolar para que ustedes también estén tranquilas y estén tranquilos en sus casas, sabiendo que ellos están seguros aquí en su kinder. Hace 20 minutos, 30 minutos estuvimos en la comunidad del Tule, también de la Sindicatura de las Tapias, donde vamos a construir una cancha de usos múltiples en beneficio de los habitantes de esa comisaría. Y con este tipo de eventos es cuando la política vale la pena y cuando la política tiene razón de ser. Muchas gracias, que Dios los bendiga, cuídense mucho y pórtense bien. Muchas gracias. Ayuntamiento de Culiacán, siempre trabajando para dar buenos resultados. Gracias. Gracias.